Lo que tengo es derecho a irme de este mundo bajo mis propias reglas. ¡Ay, qué fuerte la escena esa! ¿No? Hasta se pone la piel chica. No, es que... Sí, sí. Como dice Nick, es un homenaje, pues, en vida, de alguna forma. Son las circunstancias, pero nadie nos los imaginaba. Pero qué bonito, o sea, lo que dicen es un tributo. Pudiendo sacar más escenas, es una manera bonita también para que la familia la vea, la recuerde y vea lo importante que era su trabajo. ¿Y no les pasa que como que sigue tan viva? Sí. O sea, es de que no lo crees. O sea, es de que no lo crees. Sí, como era la cotidianidad, como ella entraba, era de todo. Sí, hay personajes de lo que no los crees. Yo a veces pienso, recordando a nuestra magra, yo a veces pienso que va a entrar ahorita así como siempre de ¡Hola, muchachos! O de Carmelita que dices, ¡ay, ahorita me la encuentro en los pasillos! Hay gente que sí, tienes razón, parece que se fueron de viaje y luego regresan. Sí, que sigan estando en cierta manera. Así es. Bueno, y cambiando un poco...